La avena fue considerada hace miles de años como la mala hierba que crecía en mitad de los cultivos del trigo y la cebada y por tanto era arrancada de ellos Hoy sabemos que es muy superior a estos cereales tanto en nutrición como en beneficios para el organismo Bienvenidos a la Recife Si comparásemos los valores nutricionales del trigo y la avena lo normal sería que fuera la avena nuestro cereal de referencia y no el trigo lo cual ha llevado a que el destino de la avena sea finalmente pienso para ganar Más curioso es aún que el costo de producción de la avena sea muy bajo ya que crece en distintos tipos de terreno y no es muy exigente con el tipo de suelo hasta tal punto que suele utilizarse en muchos casos como cosecha temprana o de rotación A pesar de todo esto, su consumo sigue siendo minoritario frente a otros cereales como el trigo o el centeno Y es que este cereal es muy completo nutricionalmente Su contenido en vitamina E y vitaminas B1, B5 y B6 es especialmente alto a lo que hay que sumar otro alto porcentaje en minerales destacando entre ellos algunos tan vitales como el potasio, el magnesio, el calcio y el zinc conteniendo igualmente una generosa cantidad de hierro Como cualquier cereal es rico en carbohidratos pero los de la avena son carbohidratos complejos La inmensa mayoría de absorción lenta Lo cual además de facilitar nuestra digestión nos aportará sensación de saciedad En cuanto a su aporte en proteínas hay que destacar que además de contenerlas en buena proporción estas son de alta calidad A todo esto hay que sumar aminoácidos como la metionina, la leusina, la isoleusina o la treonina Sin olvidarnos de un compuesto muy interesante, el betaglucano cuya capacidad para absorber colesterol lo convierte en un excelente aliado Todos estos nutrientes y componentes de la avena tienen como consecuencia una mejora general en nuestro estado de salud Lo primero de todo es saciante Como hemos visto es rico en carbohidratos lentos con lo cual nuestra sensación de saciedad será más duradera Eso hará que no solamente no ganemos peso sino que en el caso de las personas diabéticas tendrán más controlados sus niveles de azúcar en sangre Su contenido en fibra es alto Además el tipo de fibra que contiene es soluble Esto lo convierte en el mejor cereal para prevenir y aliviar el estreñimiento Ya que su fibra facilita y mejora el tránsito intestinal Esta misma fibra unida a su contenido en aminoácidos como la metionina y el ya mencionado betaglucano hacen de este cereal una muy buena opción para personas con problemas de colesterol o de triglicéridos Además este cereal actúa como diurético En el caso de la mujer tenemos un valor añadido muy interesante y es que contribuye en la prevención del cáncer de mama Esto es debido fundamentalmente a su contenido tanto en fitoestrógenos como en lignanos Características tanto saludables como nutricionales para tenerlo en nuestra dieta A pesar de todo esto sigue siendo como hace miles de años la mala hierba que se usa fundamentalmente como pienso para animales Espero que este vídeo sea de vuestro agrado y os animo a que os suscribáis Aquí, a la Recife